Bueno señores, noticias del Note 10 están como pan caliente ya saliendo en todos los medios y en todos los canales de YouTube y aquí pues no podía ser la excepción, en este video te voy a enseñar algunos de los rumores que tenemos hasta ahorita de este pedazo de teléfono primero que vemos que vamos a tener posiblemente dos, uno va a ser el Note 10 regular y otro va a ser el Note 10 que al principio me hemos dicho que era Note 10 Pro, pero ahora podemos confirmar en el video que ustedes están viendo acá podemos confirmar de que probablemente y lo más seguro es que se va a llamar Note 10 Plus en vez de Pro y mientras venía yo estudiando el rumor de todo esto pues ya podemos confirmar ya de que vamos a tener evento la presentación, el unpacking como Samsung le llama a todas sus presentaciones del Note 10, de los dos del Note 10 y el Note 10 Pro va a ser en agosto 7, esto va a ser un miércoles y señor aquí eso lo vamos a tener en vivo señores si ustedes quieren verlo se lo voy a tener aquí en el canal y pues aquí es cuando va a ser el unpacking si ustedes pueden ver en la presentación podemos ver a varias cosas, o sea podemos ver primero, o sea yo creo de que el video del rumor ustedes ya lo vieron, que obviamente pues pudimos observar de que pues va a tener lo que en inglés se llama un punch hole, que esto quiere decir pues un orificio o una cámara básicamente en la pantalla y así como en el Note 10 tuvimos que teníamos dos pantallas que a mí me encantaron así las pantallas del Note, del Note, del S10 perdón de todos estos nombres, los ponchos del S10, las dos cámaras la verdad que a mí me encantó bastante, me gustó mucho y me acostumbré bien rápido pues aquí pues, o sea a los que podemos ver en la presentación que ya es oficial de Samsung podemos ver de que va a traer un punch o que va a ser una cámara y vamos, va a ser interesante saber que va a traer esa cámara y pues nosotros podemos observar de que obviamente el lápiz, el popular de que vienen todos los, la serie Note, pues algunos habían dicho al principio de que probablemente el lápiz iba a traer una cámara, que eso es lo que significaba esto y yo dije bueno, no creo, aunque pueda ser una buena, sería bueno tener algo así pero no creo que voy a hacer eso, otros también han confirmado de que pues este lápiz va a tener un micrófono y pues la verdad es que los rumores no apuntan a eso todavía entonces volviendo a los dos teléfonos, el Note 10, el regular va a tener 6.3 pulgadas mientras que el Note 10 Plus va a traer 6.7 pulgadas va a ser un poquito más grande obviamente y también vamos a hablar de la estética, porque la estética del Note 10 regular pues se dice, los rumores hablan de que pues probablemente vaya a ser una pantalla cuadrada o sea, la del Note 10 normal, o sea que no va a traer estas esquinas, estos edges como le llaman no lo va a traer el normal, pero el Note 10 Plus si va a traer estas curvas alrededor de las pantallas y eso es lo que el rumor está hablando, también está hablando de que va a traer a Dynamic AMOLED y ustedes saben de que los expertos y los buenos en pantalla son Samsung así de que esta va a ser una super pantalla lo interesante aquí es como ustedes pueden observar es que vamos a tener cámara vertical ok, la cámara vertical es algo interesante a verlo, o sea, lo pudimos ver en el Huawei lo podemos ver en el iPhone también y pues es interesante ver que aquí vamos a tener tres cámaras o sea, todavía falta ver que va a traer la cámara tercera, que es la última que según este render es diferente a las otras dos cámaras, pareciera como Huawei que Huawei pues de la tercera cámara pues tiene un super lente, pareciera que es eso vemos un flash, pero vemos hasta donde yo puedo observar tal vez dos cámaras adicionales eso quiere decir de que atrás vamos a tener 5 cámaras y más 6 la de enfrente o sea, todavía tenemos que ver los rumores, este simplemente es un render pero va a estar interesante ver todo eso otro rumor que se está hablando es de que pueda que llegue a 12 GB de memoria RAM y eso es algo buenísimo que va a tener y que obviamente va a empezar en 128 GB y pues también se ha estado hablando y se ha estado diciendo de que va a llegar o va a tener una batería de 4500 mAh o sea, eso es algo excelente porque si al día de hoy la batería es buena o sea, algo que me decepcionó a mí según estos renders de que no vamos a tener el mini jack yo siento que el mini jack todavía tiene que estar ahí yo entiendo de que ya el futuro ya es el bluetooth pero yo soy de las personas que todavía confío en el cable bastante siento de que siendo músico no es lo mismo escuchar música en bluetooth que en cable las cosas son bien, bien, bien diferentes hay una diferencia bien de tono y de medios y de bajos un poco, no mucho, pero significativa y pues yo pienso de que todavía no es muy bueno ver eso todavía de que se quite el mini jack pero bueno, ya estamos en el futuro otra cosa que vamos a ver es que no trae Bixby Button y pues esto va a ser interesante porque no trae el botón de Bixby así de que va a ser interesante ver cómo cómo esto va a ser de qué botones va a traer si volumen, si el botón está en Bixby entonces va a estar bien interesante ver cómo este teléfono nos va a sorprender bueno señor, estos son los últimos rumores que tenemos sobre el Note 10 y el Note 10 Plus y pues le vamos a dar seguimiento a eso también recuerden que yo voy a tener el en vivo aquí el miércoles 7 de agosto si ustedes quieren verlo y pues vamos a seguir viendo cómo esto nos sorprende bueno señor, gracias por haber visto este video y pues nos vemos hasta la otra chau chau